El tiempo por tu tiempo punto net El tiempo por tu tiempo punto net caía hasta lo más bajo que se podía, fueron las fuertes declaraciones de Ionidep, actor de Piratas del Caribe, por redacción viernes. 22 de junio de 2018 10 y 16 lunes 4 de junio de 2018 domingo 3 de junio de 2018 viernes 23 de junio de 2017 viernes 23 de junio de 2017.